Encontramos en la bocatoma del acueducto de la hereda El Dorado, porque sufrió una tremenda avalancha que viene de lo más alto de esta quebrada, y esto es lo que quedó así. Acá, una parte de la bocatoma que nos dañó. Acá se ven los tragos que he visto de esta quebrada. Aproximadamente, ¿cuánto subió? Allá, ¿cuánto subió? Unos 7 metros, creo que es siempre de alto. Ahora, ¿cuánto subió? ¿Cómo de que ha llegado ya? ¡Gracias! ¡Gracias!